Ya cabrón, recuerde meterse en la descripción del video del macro y apitar donde está el link y apretar el click donde dice Flip en la encuesta de la ofrenda En los lugares necesito un voto de cada uno, es todo lo que pido, eso, chao ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bueno! ¡No voy a tomarme un botiquín! ¡Carajo! ¡Saltame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Eso fue muy responsable Pero dice que todo es comenzado Así que... Tenemos un nodo de energía Aquí el comandante Kadegan Hay intrusos a bordo Esto no es un simulacro Los intrusos son alienígenas Repito, alienígenas Y extremadamente peligrosos Tener las armas preparadas Para disparar a discreción Bien, ahora lo llenamos por puras cargas Capacidad, capacidad Y llegamos al final ¡Gege! Ahora viene la más poderosa La más OP que nunca Casi piso ahí Estaré grabando Si no, me corto una Si Se cortó la... Shit Nooo... Odio esto... Bueno... No tanto... Nooo... Odio esto... Bueno... No tanto... No tanto... ¡No! 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 ¡Mierda! No, 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 todavía no, todavía no, todavía no Y ahora sí ¡Qué peludo! Vamos, que llegamos al capítulo 10 ¿Sabes qué? El mago me distrae, pienso que ahí está la mira Bueno No, 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 tranquilo En la cabeza No sé, me da por... No, va a explotar No, no, qué bueno ¡Wow! Qué muy OP esta arma Buenísimo, que aún le falta un nivel por subir Definitivamente contra la voz Nada bien respetar No me distrae No me distrae No me distrae No me distrae Otra mano de fuego Ahí viene Pero hubo más el McBerry que saltó esa arriba Este galeta de balea en esto, pero no importa si compro Pero no me ha servido, me ha sido un buen arma Este tiene razón mi bola a veces El agua de estos juegos de terror Sabe más que yo, debo metirlos Será que? No me ha servido No me ha servido Veamos Energía de plasma, tengo 6 Carga de impulso, cantidad de 25 Tengo 25 yo? No se, pero vamos a dejar algunas cosas en el inventario Por ejemplo A ver A ver A tener 2, siempre tener 1 Blablablablablabla Vamos a dejar el otro botiquín y vamos a comprar esta lo mejor que no, no es tan barata no, 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 no capítulo 9 es largo, weón capítulo 9 es eterno, weón que chuche ese guan que corre estoy super concentrado jugando, weón de verdad quiero terminar este juego no quiero seguir jugando con el juego de verdad que quiero terminarlo me pica la barba mira, mientras no tenga que luchar contra un millón de weón feliz no, a la izquierda primero claro esto te falta imbécil no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Muy bien! Ya destruí todos los huevos. ¡Muy bien! 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 ¡Estoy grabando! ¡Por favor! ¡Estoy grabando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola negrito! ¡Parisan! ¡Por aquí! Intente contactar, pero mis comunicaciones se cayeron ¡Has encontrado el núcleo gravitacional! ¡Lleva ese núcleo el transportador! ¡No esperen por mi! ¡Oh, pero! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hizo que chula! ¡Ey! Este no me lo vi en verdad A ver... Lo he echado bien A aplastar A aplastar... A aplastar... Y... ¡Wow! ¡Gracias! Trasos primero, los más débiles ¡Holy shit! ¡Mira! 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 La mierda de la 님ate Sabes que el mago me confunde, por eso fallo tanto por la chica Adiós la nariz con los brazos Si el hueón le está dando los brazos Vamos a ver, vamos a ver Pero mierda ¡Corre de ahí! ¿Qué? Había olvidado que era más... ¡Fuck! Ya. Olviden lo que pasó. ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Que se falla! Hay que como que está en otro color. Chucha, tómate. ¡Conchito! Que hijo de... Hijo de puta, weón. Fue obligado, weón. ¿Por qué estoy jugando esto, weón? Ya. No, pasé de largo. No, no, no. 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 Ahora corre, weón, que empecé a escupir. He perdido los constantes vitales de Hammond. ¿Estará muerto? Dios. Nos va a pasar lo mismo ahora. No me dio nada. No me dio nada. Weón, que hasta que me equisbala. Y no me dio nada, weón. No, 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 no. No tengo mi botiquine que este imbécilmente, sí. Mierda. Ah, 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 ouch, ouch. Sí, ya voy, yo. Oh, el buen apuro. No caso la nave sea ahí, weón. No. Espera ahí. Checo. Ya, ya, sí, ya me voy a ir. Ya, ya, ya me voy a ir. Ya, ya me voy a ir. Ya, ya. Ya me convenciste, ya me convenciste. ¿Qué pica en la cabeza? Ya, ahí sí. Espera, carajo. Sí. Ahí si. Alright. Veamos. No. No, no. Solo. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Seguido Seguido No me digan Tengo que salir un montón de huecos, típico Así que no me voy a molestar en ver eso Vámonos de acá, weón Listo Pasamos al capítulo nueve, weón Vamos Capítulo diez Sí Sí, weón, sí Ok Llegamos al capítulo diez Vamos a esperar a que la empresa me haga como siempre Típico Típico, no es fácil Ya, pauso Ok Proseguimos Después de almorzar Estamos Yo estoy grabando esto el lunes Lo estoy grabando Todo, absolutamente ¿Qué son estas pelas? Bueno, esto es absolutamente todo el recorrido Quiero completarme este juego Al menos hoy día o mañana Así como mucho Lo necesito Completar Y después de este vamos a matar al Chao de Colosu Así es Vamos a matar esos juegos Creo que tengo Tengo Sí Tengo muy Muy bonito armamento Ya, esto se indica que tengo que ir para allá ¿Se han dado cuenta que Esos comerciales de Universidad Weón Me tienen más traumado que la chucha? Ese de hoy Isel Hay un lugar Hay un pene para ti Weón Esos comerciales Hola weón Muchas preguntas en tu mente Busca respuestas de la gente Ven a Simón Bolívar Culeado Weón Me tiene hinchado los cocos Te juro que A mí no me deprime No, a mí no me deprime A mí me deprime escuchar esa weón Te juro que a mí me deprime Galeta Me deprime weón ¿Qué hay que tener que pensar en la U? Como Son como esos cabros que quieren Qué chucha Qué chucha Estás preparado para ascender Tente Claro que lo estás No te ibas Qué chucha Se muerta loco Serás testigo de la convicción Ni un verdadero creyente ¿Murió? Qué chucha Tomadlos Abrazadlos No te ibas